Como parte de los encuentros que la Universidad del Magdalena propicia para la sostenibilidad del Parque Tairona y el Área de Influencia, se llevó a cabo un diálogo con la participación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Parques Nacionales Naturales de Colombia y representantes de la comunidad pesquera. En este ciclo se abordó la sostenibilidad de la pesca y se socializaron los resultados de la actividad de desembarco que se realiza en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Estos encuentros Tairona nacen en las reuniones del Comité Científico de la Universidad del Magdalena en apoyo al Parque Natural Nacional Tairona y la Universidad del Magdalena participó en esta formulación del Plan Maestro y una forma de institucionalizar su participación en este Plan Maestro fue la creación del Comité Científico. Era necesario que el diálogo de saberes se diera y que estos espacios se facilitaran. Porque sabemos que con estas actividades tratamos también de informar, de divulgar y de difundir el conocimiento que estamos generando aquí a partir de distintas vías, con proyectos de investigación, con proyectos de extensión, con las mismas actividades académicas de pregrado, de posgrado, en maestrías, en doctorado. Es importante poder socializar los resultados porque de alguna manera se apropia el conocimiento para la aplicación en las estrategias que tienen que ver con el manejo y la gestión de los recursos pesqueros. Vale decir que si bien la problemática que nos une hoy es un plan maestro en donde está prohibida la pesca en el área protegida del Parque Nacional Natural Tairona, hay un área marina adyacente que sustenta una gran cantidad de pescadores y que es necesario contar con el conocimiento. A buena hora, este diálogo va a servir como de apertura para que la vía que se pueda transitar a través de la academia sea fructífera y que nuestra población, especialmente la ciudad de Santa Marta, conozca más sobre estos aspectos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.